Luego de varias semanas de medidas restrictivas, ya comienzan a flexibilizarse porque observamos una franca reducción en la velocidad de contagio en todos los municipios del Atlántico. El toque de queda arranca este sábado, domingo y lunes festivos desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y durante la próxima semana, desde el martes hasta el viernes, el toque de queda arranca a las 10 de la noche y finaliza a las 5 de la mañana del día siguiente. Permanece la ley seca cuando hay toque de queda y se abren las playas. Por eso quiero agradecerle a todos los atlanticenses por su mayor compromiso con el autocuidado. Claramente, las medidas que tomamos en las semanas anteriores hoy están dando resultados. No bajemos la guardia, sigamos cuidando.